Bueno y regresamos aquí a tu programa Conéctate con TFKN en cadena azul 1550M Seguimos hablando con nuestros invitados especiales Vamos a hacer contacto en llamada telefónica Con el abogado de ley familiar Irán Paz Y así mismo vamos a continuar hablando con el abogado Aguado Y también vamos a continuar hablando con Giovanni Pereira Y también con nuestra amiga Noelia Que nos está trayendo la realidad cuando queremos comprar una casa Si usted está apenas en sintonía Conéctese en nuestras redes sociales como TFKN Foundation Vamos a ver si ya tenemos al abogado Que creo que estamos ya conectados Estamos conectados, perfecto Muy buenas tardes abogado, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, Wendy, un saludo para todos por allá ¿Cómo le ha ido? Muchas gracias por estar siempre disponible para nuestros micrófonos Aquí en cadena azul 1550M Y hemos hablado muchas veces del tema del divorcio De la manutención, del child support Pero queremos hacerle una pregunta que nos ha llegado a nuestro correo Que creo que es importante, de pronto personas están pasando por esta situación Y cuáles son los factores, por ejemplo, para determinar el child support Ok, mira, el factor Uno de los factores más importantes para determinar el child support Va a ser el time sharing O sea, el time sharing quiere decir el tiempo con los niños Específicamente cuando se habla del time sharing Específicamente en la manera en que afecta al child support Estamos hablando de las noches Lo que cuenta son dónde el niño pasa las noches ¿Ok? Entonces se calcula primeramente cuántas noches al año Ese niño va a estar pasando con la mamá Y cuántas noches el niño va a estar pasando con el papá Entonces, una vez que eso se calcule Entonces vamos a ver el income de mamá y el income de papá ¿Ok? Para calcular el income de cada uno de los padres Se va a tener en consideración Todo el dinero que ganan los padres Puede ser dinero del trabajo regular También se cuenta el dinero que ganan en overtime Dinero que ganan de algún tipo de negocio Que tengan por al lado de algún tipo de trabajo adicional Todo básicamente el dinero que entre Para el propósito del cálculo de child support Este dinero va a contar ¿Ok? Y basado en eso entonces Existe una cosa que se llama los child support guidance Y entonces es básicamente una tabla Y entonces en esa tabla se va a calcular Se imputan todos este tipo de factores Y esa tabla va a dar la cantidad de child support específica Una cosa muy importante también que hay que hablar es que En relación al time sharing Para que el padre o la madre Asumiendo que el padre sea que más tiempo tenga con el niño Para que cuente Para el propósito de child support El tiempo con el padre que tenga menos tiempo con el niño al año Necesita un mínimo de 75 noches al año por el niño ¿Qué quiere decir eso? Que si el papá pasa 74 noches al año Para el propósito del cálculo de child support es lo mismo que pasa al ser ¿Ok? Porque necesita Hay un estándar mínimo de unas 75 noches al año Entonces basado en eso se calcula Y las otras cosas que también hay que tener en consideración a la hora de calcular Van a ser gastos adicionales como El daycare es muy costoso Y el daycare también cuando los niños están un poco mayorcito El law for school care Que también se va a factorizar Y también el seguro médico Los gastos de seguro médico mensuales de los niños Así como cualquier tipo de gasto médico que no esté cubierto por el seguro Esos gastos también van a ser generalmente incluidos En la tabla de child support Y los padres van a ser responsables Dependiendo del porcentaje de incos que tengan Perfecto abogado Y le puedo preguntar algo Nosotros sabemos que usted tiene también Además de que apoya a todos estos temas Y asesora a las personas en ley familiar También tiene ahora otras áreas de práctica ¿Cómo nos podemos comunicar con su oficina Para poder hacer una consulta directa Y que se le exponga cada situación de las personas que nos están contactando? Por supuesto que sí Nosotros estamos siempre disponibles en el 305-755-2500 El número de teléfono de la oficina de nosotros Y estamos obviamente localizados acá en Hayalía En el 4160 del web 16 avenida Número 304-A Bueno abogado que tenga una excelente tarde Sabemos que el tiempo es oro Prácticamente lo sabemos muy bien nosotros Y queremos seguir haciendo estos contactos Y lo vamos a tener en vivo aquí el próximo miércoles Para seguir hablando de estos temas Que nos interesan a todos Muchas gracias nuevamente Muchas gracias a ustedes Salud Bueno ustedes han escuchado al abogado tantos temas Que yo creo que deberíamos tener como dos horas siempre aquí para hablar Porque llevamos 36 minutos exactamente Y no hemos parado de hablar de tantas cosas importantes De tantos temas Que yo creo que ni muchos de nosotros no sabemos en esos temas a profundidad Pero antes de irnos nuevamente con ustedes Yo les quiero preguntar Porque yo sé que ustedes conocen a la mejor imprenta de Miami Que se llama YBC Printing Yo quiero recomendar a esta empresa Para todas las necesidades que usted tenga Así sea desde una tarjeta de presentación Letreros para su carro Todo lo que usted necesite para su empresa Ellos le pueden asesorar Ustedes también han sido clientes de YBC Printing Muy contentos con el servicio Claro que sí Y está Sobre todo la experiencia desde el año 1993 Ellos están localizados en el 1181 North West Y la 58 calle en la ciudad del Doral El número de teléfono es el 305-716-9776 No dude en llamar a los expertos cuando usted necesite Todo para que su negocio camine Y que sea productivo aquí en ese condado de Miami Tech Bueno vamos nuevamente a volver con el abogado Nicolás Aguado Porque esto del tema de los perdones Y todo lo que está pasando con inmigración Yo creo que tiene confundido a todas las personas ¿Verdad? Sí, puede ser confuso Confuso y confuso también lo que hablábamos la semana pasada De este tema que tantas cortes que fueron suspendidas ¿Verdad? Por el tema del cierre del gobierno ¿Qué pasa con esas cortes? Bueno como habíamos hablado Todas esas cortes durante el tiempo de que el gobierno no funcionó Todas las audiencias que estaban programadas en ese término Fueron canceladas y han sido reprogramadas Entonces hay que estar pendientes Vamos a recibir normalmente una notificación por correo Pero si no hemos cambiado de dirección O tal vez no está actualizado O lo que sea Tal vez es bueno siempre revisar O con el abogado de uno O en el mismo sistema de inmigración Para lograr saber cuándo fueron reprogramadas Y hay casos que han sido reprogramadas A mí me ha tocado hasta el 2020 ahora Para algunos les beneficia Pero como habíamos dicho anteriormente Otros no Porque hay muchas personas que tal vez dependían de una petición Y de aquí al 2020 ya pasaron a la mayoría de edad Y no van a poder beneficiarse de esa petición Se salen prácticamente Se salen del beneficio Entonces a algunos les conviene Otros no Así es esto Una persona nos escribió aquí por el messenger Y nos dice que a ella le dijeron Yo le voy a decir textualmente lo que ella escribió A ella le dijeron que ella parece que no tiene un estatus definido aquí en este país No tiene un estatus legal ahora mismo Pero le dijeron que ella podía ir donde un abogado Porque había la ley de los 10 años Que podía hacerse legal por esa ley de los 10 años Eso es algo que existe O que es lo que está ocurriendo con este término de ley de los 10 años Perfecto ejemplo Se oye confuso con el perdón de los 10 años Entonces todos son 10 años 10 años parece ser un número que es inmigración En este caso la famosa ley de los 10 años Mi experiencia es un error grave que cometen las personas Hay un mecanismo de defensa ante la deportación Solamente de defensa Es decir, tenemos que estar ante un proceso de deportación Ante un juez de inmigración Para poder invocar esta defensa ¿Ok? Y se llama el cancellation of removal Que no nos deporten Y eso tenemos que cumplir con una serie de requisitos Uno de los requisitos Es haber estado presente en los Estados Unidos Sin haber salido por lo menos 10 años El otro de los requisitos Es tener a un pariente inmediato Que sea hijo, padre, madre, esposo o esposa Que sea de los Estados Unidos Y el otro requisito es que esa persona Volvemos, sufre de manera extrema Que no solamente que se ponga triste Exacto De manera extrema Cumpliendo esos tres requisitos Podemos pedir eso Y si logramos esa defensa Y ser triunfador en esa defensa Se nos autorga una residencia ¿Qué es lo que pasa? Hay abogados que me parece mi responsabilidad Que te dicen eso Y entonces te piden algún beneficio Que saben que va a ser negado Ante yo decía es Para que luego te manden Ante un proceso de deportación Y ahí invocar La ley de los 10 años Que no existe Pero es algo Muy, muy Me parece a mí muy respetuoso Es algo defensivo Debería de esperarse una persona Como él te mete a la boca del lobo Por cobrarte unos centavos Entonces mucho cuidado con eso Porque no existe Pues verdaderamente hablando Ya en lo práctico No hay ley de los 10 años Que si tienes 10 años aquí Puedes hacerte legal No es cierto Ok, bueno Para nuestra amiga Que nos escribió por el Messenger Le recomendamos que hable Con nuestro abogado de inmigración Nicolás Aguado Y abogado ¿Cómo nos podemos comunicar con usted? Sí, bueno El número de la oficina Es el 305-444-8866 Estamos ubicados en la ciudad De Corogevos La dirección es 250 Catalonia Avenida Suite 500 Y en todas las redes sociales Bajo Aguado Immigration Farm Es importante el papel De las redes sociales Ahora con el tema de inmigración Porque mire Usted coloca unos posts Muy interesantes De ¿Sabías qué? Tratamos de ayudarlo Más que fuera Para no aburrir Para no aburrir Exactamente Porque este tema de inmigración Es un poco estresante Pero es tan vital Para todas las personas Que están llegando No solamente las que ya tienen Muchos años Y están tratando De arreglar su estatus Sino también Para esas personas Que están llegando Y necesitan saber Desde cero ¿Qué hacer? ¿Qué opina Giovanni De este tema de inmigración? Bueno Es interesante Abogado Yo Yo tengo una experiencia Muy Muy fea Con respecto a eso Que usted dice Yo llegué en el año 88 A este país Y anteriormente No eran 10 años Eran 7 años Supuestamente Lo que tú podías aplicar Para eso Y yo tuve una experiencia Grave A mí me dijeron Mira fulanito Es un buen abogado Y Y Preséntate Para los 10 años Perdón A los 7 años En aquel entonces era Y Me robaron Me robaron Yo fui víctima De esa parte de ahí Y tanta experiencia Como dicen Parece que he vivido Miles de años Porque he pasado Una cantidad de experiencias Que a mí me han dado golpes Y Yo recuerdo que En esa ocasión Me dijeron Vas a ser residente Si no ha sido Si no ha sido Por la ley Nakara Me hubiesen deportado ¿Por qué? Porque la ley Nakara A mí Yo siempre vivo Agradecido Por los congresistas Que Ileana Ron Lettening Y creo que Lincoln Díaz Valar Que en aquel entonces Prometí ser republicano Toda mi vida Y yo creo que Yo creo que fallé Pero ¿Por qué? Porque ellos brindaron Ese apoyo De A nosotros En el dado caso A los nicaragüenses Que Estábamos Completamente Ahorcados Por decirlo así Y hay abogados Sin escrúpulos Que Ejercen Y después Van Llevan al cliente Y lo destruyen O sea Completamente Como les digo Yo En el dado caso Muy personal Corrí con una suerte Porque Nuestros congresistas En ese entonces Pasaron la ley Nakara Que fue donde Me cobijaron Me apoyaron Me brindaron Esa facilidad Si no Me hubiesen deportado Yo le quería hacer Una pregunta Soy abogado A ver si me la O ¿Qué pasa con una persona? Porque a veces Los Los residentes No residentes De Que tengan residentes Sino Las personas que vivimos En los Estados Unidos ¿Hay algún lugar Donde esas personas Se puedan quejar? Donde Donde puedan Denunciar El robo Tan grande Que existe Para esta comunidad Que lo primero Que tienen miedo En el dado caso En aquel entonces Que también Habían problemas O sea Uno vivía temoroso ¿Cómo puede Uno Reportar A un abogado? Si no Inmediatamente La barra de abogados La barra de abogados Tiene un Departamento especial Que ve Todas estas situaciones Cuando hay una falta De conducta Ellos lo toman Muy en serio E incluso Si usted sufrió De una mala representación Ya sea no solo Un fraude completo Sino un abogado Inepto O desinteresado Que por eso Usted lo puede comprobar Y es obvio Entonces muchas veces Usted tiene la oportunidad De pedirle a la corte Volver A tener la oportunidad De defender su caso De manera correcta Y dependiendo del grado De perjuicio Que puedas tener Tú puedes llegar Hasta civil A demandas civiles En corte Por el perjuicio Por los daños Y que se te pueda Revolver el dinero Que tú pagaste Y una pregunta La persona tiene que La persona tiene que Tener algún tipo De legalidad O no Cualquier persona Recordemos que Hay muchos Y lo hemos hablado En otros programas Hay muchísimos programas Y beneficios de inmigración Que están diseñados Para que la persona Que no tenga documentos No tenga miedo En reportar un crimen Muchísimas gracias Son tantos Beneficios Que cobijan Porque hay personas Que ven al departamento De inmigración Como una barrera Y no Ahí también tienen Sus programas De protección Con todas estas cosas Que están ocurriendo Y volvemos al punto Wendy Que por eso El punto de ser asesorado Correctamente Por un abogado Se dan cuenta Siempre De alguna u otra manera Va a repercutir En el éxito de tu caso En el éxito de tu petición Me imagino que aquí El colega Tuvo que haberlo hecho En algún momento Si no lo han discutido Las nuevas leyes Los nuevos memorandos De la administración Trump Le ha dado un poco No poco Mayor potestad discrecional A los oficiales De inmigración Para poderte negar Ahora Los procesos migratorios Si tu Cometiste un error Que anteriormente Te podían mandar Una carta Que es una solicitud De mayor evidencia Y que tú pudieras explicar Ahora la potestad Que tienen ellos Es más grande Con mucha mayor razón Deben tener mayor cuidado En ser asesorados Por un abogado Si yo siempre Le he dicho Y lo digo En cada momento Que lo puedo decir No hay mejor inversión Que un abogado De inmigración O un abogado Que te represente En cualquier caso Que tú vayas a hacer Es la inversión Para tu futuro Así es Cierto que sí Así que Hay que promover Este profesionalismo Que tenemos aquí En Conéctate Con Tief Y hablando Noelia De este tema De la casa Comprar Hay personas Que se asustan Nada más En medio Imaginarse Cuánto tienen que gastar Cuánto van a ser Esos gastos de cierre Que dicen No, no Yo no voy a tomar Ese paso Porque no lo puedo pagar Háblenos un poquito De eso Ok Bueno Volvemos al punto Tan importante De hacer la tarea Es lo que le llamo yo Infórmate primero No dejes de que tus ilusiones Se vengan abajo Pero Tus sueños americanos Tus sueños americanos La información es crucial Y cuando hablo de información No solo te puedes quedar Con la opinión De una persona O de un profesional Aquí le llamamos Shop around Que significa básicamente Trata de indagar En diferentes lugares Tanto estoy hablando De los bancos Como también De los programas Que a veces El mismo gobierno Te puede dar A los primeros compradores Es decir De que Es tanta la información También que hay Que a veces uno piensa Que no va a terminar Pero por lo menos Si hay que tomar Ciertas Precauciones En cuanto a lo que va a ser El tipo de préstamo Que realmente Se aplica A tu situación Económica Desafortunadamente Desafortunadamente En el pasado Vimos mucho abuso Donde te hacían Pon este income Inflado Por ejemplo Para que tú puedas Calificar Todo eso vino saliendo Después Todo eso se vino Destapando Donde personas Que cayeron en la trampa Firmaron ese tipo De préstamo Y después se dieron cuenta Que no eran capaces De poder pagar Ese nivel ¿Qué pasó? Lo perdieron todo Perdieron la casa Perdieron el dinero Que reunieron Para comprarla Volviendo al punto De cuánto yo debo De necesitar Para poder tener Ese sueño ¿Verdad? Un americano De acuerdo al programa Que tú te abocas Y que tú calificas Va a ser El determinante Del porcentaje El promedio Vamos a hablar De un número Va a estar siempre Entre el 3 Al 5 Por ciento Del precio de compra Por ponerte un ejemplo Estás comprando Una propiedad Por 150 mil dólares Tú le aplicas El 3 por ciento Y tú vas a ver Que ese es el monto Que normalmente Va a ser el estimado Para los gastos Que vas a requerirte La compra De la casa El 3 y un 5 El 3 y un 5 ¿Qué pasa también? El que más Más te puedo decir Que aplica a las personas Va a estar Entre el 3 y el 5 Pero hay otros programas Que hay ciertos bancos Que te dicen No, no closing costs No cierre No gastos de cierre Perdón ¿Qué pasa? ¿Cómo te lo vienen A cobrar ellos después? No te lo cobran En el momento Pero tu interés Va a ser muchísimo más alto Que a la larga Cuando tú Cuando tú haces El cálculo De los 30 años Vienes a darte cuenta Wow Hubiera valido la pena Reunir esta cantidad De dinero al inicio Para haberme evitado Ese interés más alto Y todo Pero hay personas Que tú sabes Que al final La decisión La toma el cliente Pero si tú Estás preparado Para hacer un pago Durante 30 años Algo más alto Perfecto Pero si tú No puedes Es mejor Reunir esa cantidad Al inicio Ahora Volvemos al punto Del abogado Hay muchos gastos De cierre Que pueden ser negociados Desde el momento Que se firma O se va a firmar El contrato Donde hasta el mismo Vendedor Está incentivado Porque le compres La casa Que dice ¿Sabes qué? Yo te voy a ayudar Con los gastos De cierre ¿Qué pasa? Son 3 mil Son 5 mil dólares Que fácilmente Te pueden ser aplicados No es que te los entregan A ti en la mano Sino que son aplicados El día de cierre En el documento Que se prepara El día de cierre Donde los cálculos Se aplica el crédito A tu favor Donde el vendedor Te los está dando a ti Pero esas negociaciones Ese conocimiento Te lo va a dar De estar bien asesorado Como decía en el principio El team completo El team completo Si porque Es que Si tú te pones a ver También la otra parte También tiene abogado O sea Cuando están vendiéndote El de la compañía De títulos Estás representando No directamente Al que está vendiendo Pero si está como Cuidando los intereses Para que Y al final de cuentas También Giovanni Lo que pasa es que Hay Desafortunadamente Hay compañías de título También Que inflan Ciertos gastos de cierre Que el abogado Que sabe la materia Va perfectamente Identificar Y decir Como usted me está cobrando Un courier de 75 dólares Cuando esto fue un cash Y tal vez lo único que gastaste Son 25 dólares Para un recording fee Correcto Pero eso lo puede identificar El que está en el medio El que está sabiendo Todo esto O es con el mismo banco Tú tenías que haber respetado Que el estimado Que se le dio Bajo la ley ahora Es que tú no podías Cambiarme Del día que tú le das El estimado Al día del cierre No puede haber Un cambio macro En el sentido de que Si me dijeron Gastos de cierre 7 mil El día del cierre No nos pueden pedir 15 mil ¿Me entiendes? Por la misma protección Al consumidor Que son leyes Que ahora han cambiado Y para beneficio Del consumidor casualmente Sin duda Definitivamente Pero volvemos a lo mismo Muchas personas se quedan calladas Muchas personas Muchas personas se quedan calladas Desafortunadamente Creen que es correcto O cuando vas al momento Del cierre Cuando vas al momento Del cierre Te dan unos estimados Te dan unos estimados Por ejemplo De una propiedad De que Cuando la vendieron Aquell El estimado De los taxes Eran 900 dólares Y hoy Cuando vas al momento Del cierre Son 2 mil 500 dólares Que Nadie te lo explicó Nadie te lo explicó Entonces Tu propiedad Tú tienes que llevar Más dinero Al frente Claro Tu abogado Creo yo Que es el que Te tiene que estar Te está cuidando Para que eso Que está pasando No caiga en un problema No te vayan a robar Yo digo robar Porque se oye muy Brusca la palabra Pero En realidad Para una familia Son errores Son errores Claro Son errores grandes Que se cometen Por problemas a lo mismo Por no entender Esos cálculos Esas figuras No son fáciles de entender Los mismos impuestos O es que era homestead O pero ahora ya no es homestead O pero es que eres soltero O pero antes la tenía un viudo Es decir Que lo que tú miras En el récord de la ciudad No te va a aplicar a ti Necesariamente Esas excepciones Que tienen los impuestos Porque tú eres Otra situación Totalmente ¿Qué va a pasar? Cuando venga el appraiser De otra vez de esa propiedad Viene el golpe Como digo yo Y ahí es Cuando duelen Esos errores Porque ese mortgage Que tú pagas Se le va a sumar El seguro Y se le va a sumar Los taxes Los impuestos de la propiedad Hace poco Yo miré en una propiedad Que decía Que la propiedad La estaban vendiendo En cuatrocientos Cuatrocientos veinte mil dólares Y cuando viene La parte de abajo Que el estimado de taxes Que paga esa propiedad Dos mil ochocientos pesos Te vas a otra En esa misma zona En esa misma zona Y comparas Y comparas Y estás pagando Seis mil seiscientos dólares Quiere decir Me imagino Dentro de la parte Que cuando tú vayas a comprar Va a ser seis mil quinientos No va a ser Dos mil doscientos pesos Como lo que habías visto En la otra propiedad Que está en la misma cantidad De cuatrocientos veinte mil dólares Y eso yo creo Que es necesario Llamar a un abogado Profesional Como ellos Giovanni Todas las etapas Que te conllevan Desde el momento Que tú estás buscando Una propiedad Hasta el momento Del éxito Del cierre Es un proceso complicado Sé que lo tratan De poner muchas veces No, no te preocupes No va a haber ningún problema Desafortunadamente No va a haber ningún problema Si tú te cuidas Si tú sabes Eres responsable De ir entendiendo Cada fase del proceso El mismo título Muchas personas No entienden el concepto De por qué yo voy a comprar Un seguro de título Piensan de que Ese es un gasto Que no necesito He presenciado Personas Profesionales Diciéndole eso Enfrente de mí A una persona Que va sin abogado Y le dice Oh no, pero Tú estás comprando en efectivo Tú estás comprando cash Tú no necesitas Un seguro de título Y yo les digo Yo les digo el ejemplo ¿Sabes cómo te aplicaría Ese ejemplo? Ese consejo Que te estarían dando a ti Es Vete maneja Sin seguro Porque tu carro Ya lo tiene pagado Vete maneja Sin seguro Porque tu carro Está pago Tú te imaginas Si a este carro Le pasa algo Lo perdiste todo ¿Verdad? Entonces son muchas cosas Que hay que evitar Y abogada no aire nuevamente No, es que yo creo que Todas las personas Que la han escuchado Sin duda La van a contactar Cuando quieran comprar Una propiedad Y cuál es el número De teléfono Nuevamente por favor Claro que sí Es el 786-300-8117 Y estamos ubicados En el Doral Con mucho gusto Ay, muchas gracias Por acompañarnos El día de hoy Abogado Nuevamente regalamos Sus redes sociales Y su teléfono Porque este tema De los perdones De las ciudadanías De las residencias Las peticiones Eso hay que asesorarse Con el abogado Nicolás Aguado ¿Cuál es su número De teléfono? El 305-444-8886 Aguado Immigration Firm En todas las redes sociales Y la dirección Es 250 Catalonia Avenida Suicimiento Aguado Bueno, ustedes saben Que todos los miércoles Tenemos profesionales Información Creo que ya nos quedan Ya nos quedan Cuatro minutos Son cuatro minutos Que se van volando Han sido enriquecedores Total 5 y 55 de la tarde ¿Cómo les ha parecido El programa el día de hoy? Excelente Aquí lo comentaba Toda la información Que se le da a la comunidad Los felicito a ustedes Por la labor Que ustedes hacen también Porque creo que Todos aprendemos Sí, eso Justamente nos comentaban Por aquí en las redes sociales Que cada programa Está nutritivo Que toda la información Y lo que uno aprende Ya En dos, tres programas Podemos saber un poquito De las peticiones Podemos saber de los perdones Ya no hay quien les eche Tanto cuenta a las personas En la calle Porque esa es nuestra labor Informar, educar Y sobre todo prevenir O por lo menos Que reten algo Y oí algo de esto Espérate Quiero ver No me suena tanto Exacto Una banderita roja Una alerta Por lo menos Lo que nos contaba Giovanni Que los dos mil doscientos Y me dicen Seis Algo malo hay aquí ¿Sabes? Hay como que El red flag Como le dicen Hay que poner esa bandera roja Que te ocurre Bueno Yo les agradezco a todos Nuevamente Por estar aquí En nuestro programa Conéctate con Ciel Agradezco siempre A Giovanni Pereira A todos ustedes Como profesionales Que nos dan Sus conocimientos Y sobre todo Su tiempo Porque aquí el tiempo Es muy valioso También a nuestra productora Marilín Méndez Y a nuestro amigo Freddy Corea Que está muy feliz Hoy porque trajimos Porque trajimos una taza De regalo De conéctate con ti FKM Y está muy feliz Tomándose su cafecito Aquí en nuestra casa 1550 AM Cadena Azul Y yo me voy a despedir El día de hoy La frase De nosotros De nosotros Nuestro lema Como ustedes saben Y juntos Somos más Pero hoy Como vamos a darle Este tributo Vamos a decir A Nicaragua Porque estamos rodeados De nicaragüenses Me voy a despedir Con esa frase De Rubén Darío Que dice Aunque la patria Sea pequeña Uno grande La sueña Que tengan todos Una excelente tarde aquí En Conéctate Con ti FKM Amigos FKM FKM FKM